Música Nosotros somos de los amigos que les gusta apoyar la música mexicana En esta ocasión te vamos a presentar uno de los temas Que es todo un éxito de mi padrino por tu fraude osso Hoy te lo trae el chivo mayor Escucha Con ritmo y con sabor Así nos vamos a iniciar hoy Música 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 Música